Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts ¿Qué tal amigos de Virus Deportivo? En esta oportunidad nos acompaña Carlos Correa de los Astros de Houston Bienvenido una vez más a Virus Deportivo En las últimas temporadas he sido presa de las lesiones Pero en este momento estamos jugando sano y produciendo día a día en el terreno Sí, claro, gracias a Dios hemos podido estar saludables Eso es algo vital y muy importante para el performance Que uno tiene todos los días en el terreno de juego Y gracias a Dios esta temporada todo ha salido muy bien Tú estás teniendo una buena campaña en un equipo donde hay mucha gente bateando muy bien Sí, claro, efectivamente tenemos un gran equipo Esa es la clave de nuestro éxito este año Y de verdad que esperamos poder mantener esa consistencia Tú eres una mezcla bastante interesante del jugador old school Porque ese es tu juego, joseando, tirándote, yendo al máximo Pero también mezclándolo con la tecnología Sí, hay que usar todo lo que esté disponible para uno mejorar Y obviamente eso es algo que te ayuda con tu swing Y pues todo lo que sea para mejorar será bienvenido El conjunto de los Astros de Houston te ha dicho algo como por ejemplo extensión No, no hemos hablado nada de eso Ahora mismo estamos enfocados en jugarte en una temporada saludable Poner los números que hemos puesto durante la carrera cuando he estado saludable Y pues ganar un campeonato nuevamente El Pez Dorado Bar & Grill Un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts El Pez Dorado Bar & Grill